Cuando lanzó el presidente de la Asociación Bendocina de Ciclismo a un instante ya de largar la segunda etapa, aquí en San Rafael, ¿cómo se ha venido desarrollando hasta ahora el prólogo y la primera etapa? Yo creo que las expectativas hasta el momento están cumplidas, esperemos seguir avanzando día a día y que cada etapa sea mejor que otra. Hoy en San Rafael con Adrián, que hemos hecho una cierta amistad en este último tiempo, llegar acá también me siento como mi casa y eso está muy bueno. Y poder lograr lo que uno se propone, mejor todavía con el apoyo de él. ¿Qué se siente ser el sucesor de Don Chila y seguir con la vuelta que tanto le gustaba a él? Era una cosa que ya estaba hablada, nada más que no pudimos lograr que en la 40 edición fuera homenaje a él y yo ya fuera el presidente, pero bueno, es así, yo tengo muchas vueltas encima con él y quizá no me costó nada poder hacerla, pero bueno, acá estamos y como decís vos, sucediéndolo a él. ¿Pálpito para hoy o para la vuelta? No, no sé, capaz que gana Páez otra vez. Nada.